Amigos, les habla Fabio García de Detrás del Rumor. Continúan los problemas en el Alto de Chila. Paso alternativo producto del colapso del puente sobre el río Camus, aquí en Cangrejos. En esta ocasión, una primera bolqueta se ha vuelcado y ha bloqueado parcialmente el tránsito. Pero, a su lado, un camión también tipo bolqueta también se ha averiado, según dicen las personas que están aquí trabajando. En conclusión, hay un colapso en el tránsito, no hay paso para vehículos pesados por esta parte. Y esto tiene necesariamente que enviarle un mensaje claro al gobierno y a las autoridades. Este paso alterno crea una dificultad significativa para el turismo y el desarrollo de esta zona. No cabe duda que, si bien es cierto que esto ha resuelto un problema de manera inicial, no menos es cierto que, prolongándose esta situación, terminará siendo afectada sustancialmente la costa norte de la República Dominicana en el marco turístico y empresarial. Es importante que el gobierno entienda que es ya el momento de ordenar la construcción de un nuevo puente sobre el río Camus que posibilite el tránsito normal entre los pueblos que se encuentran enclavados en la costa norte al lado del Atlántico. Es imposible esta situación, insostenible. Lo que manejamos en este momento, y es la razón por la que de manera personal estoy acá, es que tus operadores han informado que tienen varados a cientos de turistas que deben llegar a diferentes destinos, incluyendo incluso hacia el aeropuerto internacional Gregorio Luperón. De manera que es imperativo que el gobierno, el presidente Luis Abinader, el gobierno del cambio, como todos le llamamos, tome en cuenta y agende de manera inmediata el inicio de los trabajos del puente sobre el río Camus. Yo soy Fabio García, de Detrás del Rumor.